Recordando tu querer y pensando llorabas Mira que ya tengo fe que tu nunca te engañabas Mira que ya tengo fe que tu nunca te engañabas Mátala, mátala, mátala No tiene corazón pa' la mujer Mátala, mátala, mátala No tiene corazón pa' la mujer Pensaba que me querías Y tu nunca fuiste buena Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Mátala, mátala, mátala Mátala, mátala, mátala No tiene corazón pa' la mujer Mátala, 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 mátala Y esa maldita, esa maldita, esa maldita Y esa maldita, esa maldita Y esa maldita, esa maldita Y esa maldita, así Y esa maldita, esa maldita Y esa maldita Y esa maldita Y esa maldita Y esa maldita